Conocido y afamado el derrigante, allá en los tines el rey de las albercas Ignacio le batalló desde chiquillo y a veces se burlaban de él en la escuela Ahora el socio ya tiene su compañía, con los cueros hicieron buena mancuera Dos banderas maneca y este muchacho mexicano americano pero no olvida su tierra